Por eso estás con una igualita que tú Wow, qué risa, sacando una sesión con el visa La escuché, te quedo bien precisa Ahora viene mi parte cisa Claro que sí, claro que salpico Hasta vino, casi me patrocino Va a ser una loja, estás bien dolida Claramente a ella no le llevas vida ¿Qué hiciste? Júrate que te la ganaste como en el bingo Señora Ferrari, seguro viste mi video Parqueando en Twink y te dolió Eso te pasa por no quedarte ciega El sol da inmune Qué fácil es cuando cuentas solo tu versión Qué bien actúas Casi me engañas con esa cara La persona buena ¿Por qué no cuentas que aún me llamas? Me mandas mensajes diciéndome Que vuelvas, pero es que ya yo no estoy Pa' gatitas como tú Gatitas como tú Gatitas como tú ¡Suscríbete!